Tal vez un día vos recuerdes ese tren Donde un día nos cruzamos Y vas cansada del trabajo y no sé quién Y yo sentado a tu lado Fue tu rostro o tal vez esa sonrisa Lo que me hizo temblar Como el ave que surgió de sus cenizas Mi alma volvió a respirar Yo sé que todo cambió En tu vida, en mi vida, aquel día Que decidimos amarnos los dos Yo sé que todo cambió En el aire, en el mundo, es el día Que decidimos seguir los dos Yo sé que todo cambió Fue tu rostro o tal vez esa sonrisa Lo que me hizo temblar Y como el ave que surgió de sus cenizas Mi alma volvió a respirar A respirar Yo sé que todo cambió En tu vida, en mi vida, aquel día Que decidimos amarnos los dos Yo sé que todo cambió Yo sé que todo cambió En el aire, en el mundo, es el día Que decidimos seguir los dos En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Yo sé que todo cambió Yo sé que todo cambió En tu vida, en mi vida, aquel día Yo sé que decidimos amarnos los dos Yo sé que todo cambió Yo sé que todo cambió En el aire, en el mundo, es el día Yo decidimos seguir los dos Yo sé que todo cambió en tu vida, en mi vida aquel día Que decidimos amar nosotros Yo sé que todo cambió en el aire, en el mundo ese día Yo sé que todo cambió en tu vida, en mi vida aquel día